Esta zona es una zona prioritaria, es una zona importante para nosotros, pero recordemos que Mérida tiene casi 600 colonias, con muchas necesidades, varias de ellas, y que afortunadamente, como ciudad, me da mucho gusto saber que estamos llegando al rezago cero, es decir, llegando hasta los últimos rincones, no importa si es comisaría, si es grande, si es pequeña, si está en el sur, en el oriente, en el poniente, en el norte, a donde hay la necesidad están los programas del ayuntamiento. Pues la verdad estoy muy agradecida, de verdad, por todo lo que me están ofreciendo, me están apoyando mucho, y sobre todo la casa que me están dando, pues yo la verdad es lo primordial para mí, lo que yo quería, siempre era mi sueño tener una casita, porque yo empecé así de la nada, la casa de cartón, ahorita pues está viendo la mejoría, con el cambio, y entonces ya veo que es algo ya más seguro para mí, sobre todo para mis hijos, ya tenemos techo, tenemos baño, ya, y ahorita con las calles, ya va a haber más acceso a automóviles, este, más, este, vigilancia, y acceso a los autobuses para empezar. Muy agradecida, de verdad, con todo, y con el alcalde Renan Barrera, de verdad, gracias por su apoyo, gracias, estoy muy contenta, muy, muy contenta, y tranquila ahorita por la seguridad ya de mi casa, y ya para mis hijos, también patrimonio para mis hijos. Es un beneficio para todos, la verdad, yo me rededico al comercio, y pues ando con mi moto y mi remolque, y la verdad, pues siempre se han echado a perder las, lo que es las llantas de mi moto y de mi remolque, y constantemente lo tengo que estar reparando, y pues ya con esta calle, pues ya va a ser un buen beneficio. Pues va a beneficiar bastante, porque la verdad, a veces uno sale en las madrugadas, y con la calle toda mojada, enlodada, es difícil salir de aquí, la verdad, pero ya con esto, ya es súper buen beneficio para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!